Así es, en este momento se lleva a cabo la primera sesión de ayuntamiento encabezada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, en la que se votará la aprobación del Gabinete Legal Tesorería, además se firmará un acuerdo para la educación. Y también se tuvieron sus primeras inconformidades de la oposición al manifestar su desacuerdo en la asignación del Secretario de Seguridad Pública y la distribución de comisiones. La regidora por Movimiento Ciudadano, Lucía Verdín, alias La Güera Limón, expresó su inconformidad en la asignación de comisiones, ya que dijo no se le tomó en cuenta para la representación que deseaba tener en las seis comisiones en las que ella había levantado la mano y solo se le asignaron cuatro. Presentadas de forma que tengamos igualdad de participación en comisiones y órganos colegiados, ya que en este momento me encuentro subrepresentada respecto a las demás fuerzas políticas de oposición. En otro momento la regidora por Morena, Gabriela Echeverría, refirió como una burla la ratificación de Mario Bravo Arrona, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, toda vez que desde su percepción no se han dado resultados. Hoy la mandada de Morena en este ayuntamiento presenta toda su disposición para trabajar y lograr beneficios en favor de la ciudadanía lunesa. Por lo anterior no olvidemos o dejemos pasar todo lo que la administración anterior dejó. En este momento seguiremos señalando y puntualizando todos aquellos temas de corrupción que fueron evidentes pero que nunca se resolvieron gracias a que tuvimos un gobierno totalmente cerrado. La seguridad es un tema prioritario que no termina y no se ha convalidado adecuadamente. Es un tema que debe atacarse con urgencia. Durante la sesión se tomó protesta a Jorge Jiménez Lona como secretario de Ayuntamiento, a Graciela Rodríguez Flores como tesorera municipal y a Viridiana Margarita Márquez Moreno como encargada de despacho de la Contraloría Municipal. Así fue como se desarrolló esta primera sesión de ayuntamiento. Para Contrapunto News, Saide Ruiz.